Estamos, está junto a nosotros en los estudios de Onda Cero en Bilbao y doy a Mendía, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Cosquerra. Bienvenida, Edwardian. Bueno, nos confirma que Pedro Sánchez vendrá a Vitoria a Euskadi este mes de julio para reunirse, entre otras cosas, con el Endacariño Urcullu. Sí, precisamente hoy mismo se han cerrado las agendas tanto del Endacari como del secretario general de Pedro Sánchez y se verán el día 17. Día 17. Sí, Pedro viene a Euskadi con una visita de carácter económico. Visitará sobre todo el territorio histórico de Álava porque Álava es la provincia más industrial que tiene España. Tiene unas empresas muy potentes, ¿no? Todo el mundo cuando habla de Álava piensa en Michelin, piensa en Mercedes, piensa en Tubacex, en esas grandes empresas que compiten en el mundo globalizado y como sabes, el Partido Socialista tiene una propuesta económica para España que pasa, entre otras muchas propuestas, por una potenciación de la reindustrialización de España. Es decir, necesitamos que la economía en España, el modelo productivo cambie y sobre todo que el peso de la industria crezca en el conjunto de España. Y Pedro tenía mucho interés en visitar Euskadi y en ese contexto económico se enmarca su visita en Euskadi que aprovechará también para estar con el Endakari el día 17. ¿Ha mediado usted mucho en esta entrevista, en este encuentro? Bueno, yo no sé tanto si diría mediar. Yo mantengo una relación fluida con el Endakari Urcullu para llevar a buen término el acuerdo que tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista tenemos con respecto a las políticas que se tienen que hacer desde el gobierno vasco. Y por lo tanto, yo hablo bastante a menudo con el Endakari y con Pedro Sánchez, lógicamente, pues hablo mucho más, ¿no? Y Pedro, es verdad que tenía interés en estar con el Endakari pero es cierto que desde que fue elegido pues ha tenido una actividad enorme, enorme que le impedía estar mucho tiempo en el mismo lugar y cuando nos visitaba enseguida tenía que salir pitando para otra visita en otra punta de España. Por lo tanto, no ha podido ser hasta ahora pero creo que lo importante no es el cuándo, sino que se celebre, ¿no? El Endakari Urcullu decía ayer en una entrevista en el diario El País que le gustaría un pacto con el PSOE en la próxima legislatura. ¿Le suena bien este deseo? Bueno, el Partido Socialista Obrero Español se presenta a las próximas elecciones generales para ganarlas. Nosotros hemos... ha quedado claro también en estas elecciones municipales y autonómicas que han tenido lugar en España que el PSOE y Pedro Sánchez son la única alternativa real al gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy. Por lo tanto, yo estoy convencida de que el próximo presidente de España será Pedro Sánchez. Y es verdad que el mapa político en el Congreso de los Diputados va a cambiar mucho, ¿no? A la vista está que hay partidos emergentes que han obtenido representación en estas elecciones autonómicas y en los ayuntamientos y la tendrán en el Congreso de los Diputados. ¿Cuál va a ser el equilibrio de fuerzas? Bueno, pues lo veremos, ¿no? Seguramente va a ser una legislatura en la que los acuerdos van a ser muy importantes, muy importantes, más que nunca, ¿no? Y además nosotros vamos también con una propuesta de reforma de la Constitución. Así que sería importante que el Partido Nacionalista Vasco, yo se lo he escuchado en alguna ocasión, bien a Lendakari, bien a Andoni Ortuzar, que de darse una posibilidad de reforma de la Constitución, ellos querrían comprometerse en el debate, en el acuerdo y en el consenso. Bueno, pues los socialistas también, ¿no? Nosotros nos gustaría entrar en un debate y en un consenso para mejorar la Constitución sin llegar a acceder a ninguna ansia nacionalista independentista, porque nosotros no vamos a ir nunca por esa vía, pero sí para encontrar un proyecto de España que sea consensuado y dé estabilidad al país para los próximos 30 o 40 años. Bueno, pues continuando en clave futurible, ¿sería un buen candidato Pachi López como ministro de Interior? ¿Es un futurible con fundamento? Bueno, yo creo que Pachi López es un peso pesado del socialismo español y creo que su figura está resultando de muchísima importancia en la Ejecutiva Federal. Pedro Sánchez le tiene como un colaborador cercano a la vista esta que forma parte de su equipo más íntimo, más de preparar las elecciones generales. Lo que luego conforme el gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno de España, bueno, pues lo decidirá Pedro, ¿no? Pero seguramente Pachi López estará siempre en un puesto central. Pero le veo con cualidades a Pachi López. Bueno, yo le veo muchas cualidades. Creo que no soy... Pachi López fue el endacari de este país y creo que está capacitado para ocupar una cartera en un gobierno. Adentrémonos en la política vasca. Lo último, en Vitoria. Ustedes, el Partido Nacionalista Viscali, definitivamente parece que ya confirman que no van a entrar en el gobierno de coalición junto al PNV, junto al gobierno del alcalde, Borja Oktarán. Sí, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero parecía que tanto el Partido Nacionalista Vasco de Vitoria como los medios de comunicación, algunos de Álava, no acababan de querer entender, ¿no? Que nosotros no participamos en la elección del alcalde de Urtarán, pero somos conscientes de que es el alcalde ahora mismo y hay que darle estabilidad. Y por lo tanto, nosotros lo que hemos trabajado en estos últimos días es un acuerdo programático que dé estabilidad al gobierno de la ciudad de Vitoria. Perdóname, ¿estabilidad relativa? No, yo creo que la misma estabilidad que le podrías dar desde dentro de un gobierno. Pero le faltan muchos apoyos a Borja Oktarán. Bueno, son las circunstancias en las que se dan ahora mismo en Vitoria, ¿no? Nosotros, desde la responsabilidad que nos dan los cuatro concejales que tenemos, nosotros y la responsabilidad y el compromiso que tenemos del acuerdo, del pacto que tenemos con el Partido Nacionalista Vasco para el conjunto de las instituciones vascas, las diputaciones y los ayuntamientos, nosotros nos hemos comprometido con el alcalde de Vitoria y su gobierno para darles el apoyo necesario en aquellas cuestiones que para nosotros son fundamentales a lo largo de esta legislatura para que Vitoria no se pare, para que el Partido Nacionalista Vasco en Vitoria tampoco tenga que echarse en brazos de Euskal Herria Bildu. Por lo tanto, nosotros cumplimos el acuerdo que tenemos con el PNV firmando ese acuerdo de legislatura. Otra noticia de las últimas horas, también sin salir de Álava, es el acuerdo de gobernabilidad y los nombres de los dos diputados socialistas. Por una parte, Cristina González, bien conocida, por otra, Josué López Uvierna. Bueno, aquí las cosas en la diputación de Álava son bien distintas. ¿Ustedes acceden al gobierno? Sí. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, porque en el acuerdo que tenemos firmado con el Partido Nacionalista Vasco así está expresamente recogido. Los gobiernos de coalición se darán en las diputaciones forales y en los ayuntamientos podrán ser gobiernos de coalición o podrán ser pactos de legislatura según lo que ambas fuerzas políticas decidan en cada municipio. En el caso de Vitoria, las fuerzas políticas del Partido Socialista y del PNV han decidido un pacto de legislatura. En las diputaciones, en el pacto estaba ya establecido que fuera un gobierno de coalición porque ya fue objeto de un debate previo entre ambos partidos. Creo que es bueno para el territorio a la vez. Creo que es un gobierno que, teniendo en cuenta la fragmentación que existe, va a dar, aunque sea una minoría mayoritaria, va a dar una cierta estabilidad a la provincia de Álava. Tienen unas prioridades muy claras que van encabezadas por el empleo y la incentivación económica que creo que es lo que más piden los ciudadanos de Álava y esa va a ser nuestra máxima preocupación. Ustedes ya han descartado de forma definitiva en lo que resta de legislatura, en el Parlamento, en el gobierno de Vitoria Gasteiz, en este caso estoy hablando de la Lenda Caricha, el entrar a formar de la mano cuando se ve un gobierno en el último tramo. No nos lo hemos planteado nunca. Es decir, nosotros cuando fueron las elecciones en el año 2012 y no conseguimos la confianza de la ciudadanía para continuar en la Lenda Caricha, el Partido Nacionalista Vasco eligió gobernar en minoría. Nosotros impedimos con nuestro voto en contra unos recortes tremendos que quería imponer el Lenda Cariurcullo a todos los vascos y le tendimos la mano al mismo tiempo al Partido Nacionalista Vasco y al gobierno. Oiga, no haga recortes, nosotros tenemos las soluciones para los no recortes y ahí es donde le ofrecimos el pacto para cambiar la fiscalidad, conseguir más recursos, le ofrecimos un pacto por el empleo, un pacto por la incentivación económica, por el mantenimiento de la educación y la sanidad, que son las dos cosas que más preocupan a los vascos, o sea, de lejos, para que se mantuvieran en el mismo buen estado en el que lo habíamos dejado los socialistas. Y luego un paquete de reformas institucionales, porque al final la gente también lo que está demandando en estos tiempos es modernizar la administración, modernizar el país y los políticos, pues que seamos más transparentes, más accesibles, en fin, toda esa serie de cosas. Entonces, eso hicimos un paquete y lo acordamos. Y es en lo que estamos trabajando nosotros desde la oposición, el PNV desde el gobierno y en el marco del Parlamento Vasco. Y así va a seguir hasta el final de la legislatura, porque en algunas cosas, como las que están en el papel, estamos de acuerdo en que son las prioridades y hay que trabajar conjuntamente, y en muchas otras tenemos visiones diferentes. Entonces, en ocasiones nos encontramos y en otras ocasiones no nos encontramos, como por ejemplo la ley de vivienda, un ejemplo reciente, donde el PNV y el Partido Popular estaban radicalmente en contra y la hemos acordado con aquellos con los que teníamos nuevas visiones más parecidas con EH Bildu y UPyD. Vamos, que es posible, se puede conjugar el hacer oposición en el Parlamento e ir de la mano con el PNV en otras instituciones, diputaciones, ayuntamientos. Sí, lógicamente, lógicamente. Hombre, lo que... La lógica es que igual algún ciudadano, algún oyente ahora de Onda Cero dirá, pues explíquenoslo, que no es tan fácil. No, porque, a ver, son instituciones diferentes, con competencias muy distintas, es decir, en el Parlamento hay cuestiones que se debaten, porque son competencias del gobierno vasco, que no son objeto de gobierno ni de las diputaciones ni de los ayuntamientos. Por ejemplo, la sanidad. La sanidad es competencia del gobierno vasco, por lo tanto, nosotros, en el Parlamento vasco, además de acordar con el PNV que no hagan recortes en la sanidad, pues nosotros tenemos una visión de la sanidad que queremos seguir impulsando y que vemos que el gobierno vasco a veces es muy reticente, ¿no? Como es toda la estrategia de crónicos, de modernizar la sanidad que pusimos en marcha con Rafa Bengoa cuando estuvimos en el gobierno vasco de los socialistas. Sobre todo el proceso iniciado por Rafael Bengoa en torno a los crónicos. Sí, sobre todo ha habido un año muy largo, el primer año de legislatura, yo diría que incluso hasta el segundo, en el que el consejero ha estado paralizando y tratando de borrar toda la etapa socialista de Rafa Bengoa. Luego se han dado cuenta de que realmente ese es el futuro de la sanidad, no solo en Euskadi, no solo en España, en Europa, ¿no? Porque somos una sociedad que nos estamos haciendo mayores y hay que reorganizarla de manera diferente para poder dar buen servicio, ¿no? Entonces, todas esas cosas, todas esas áreas, en educación, por ejemplo, nosotros introdujimos el inglés en la educación con Isabel Cela como consejera de Educación. Bien, bueno, pues la consejera actual, la consejera Uriarte y el gobierno vasco están siendo muy reticentes a la hora de seguir impulsando el inglés en los colegios como tercera lengua, pero vehicular para que el niño aprenda inglés bien porque para nosotros es muy importante que todos los ciudadanos sean iguales, que tengan las mismas oportunidades y para eso la educación es fundamental, es la herramienta que nos da igualdad de oportunidades. Y ahí, por ejemplo, pues tenemos roces con el gobierno. ¿Vamos a renunciar nosotros a seguir peleando por cosas que sabemos que la gente necesita y son buenas? No. Y eso no quita para que también compartamos visiones en las diputaciones, en los ayuntamientos y también en el Parlamento Vasco con otras áreas, ¿no? Con el empleo, con el Imas de Masí, con la incentivación económica, ahí, bueno, estamos apoyando al gobierno. Hombre, donde le vemos que está un poco tibio, pues le empujamos para que sea menos tibio, pero yo creo que se entiende perfectamente porque se hace siempre pensando en los ciudadanos y yo creo que eso se puede. ¿Se ve a Hidoya Mendía y el Partido Socialista de Escadi con fuerza para empujar al gobierno de Urcullu y reformar la LTH? Lo digo porque en otoño está ese debate vendiendo. Bueno, tenemos, en el compromiso que firmamos en el 2013, el Partido Nacionalista Vasco puso negro sobre blanco actualización barra reforma de la LTH, ¿no? Que en definitiva, para los que nos están oyendo, es modernizar un poco el país, ¿no? Hacer que el país funcione de una manera mucho más ágil y al final que los recursos económicos fluyan a donde tienen que fluir, ¿no? Aquellas instituciones que tienen pues más obligaciones con los ciudadanos para que no se malgaste el dinero y todo el dinero que ahora mismo se está gastando igual dos veces en lo mismo, pues se destine a otras cuestiones mucho más importantes o más urgentes, ¿no? Yo creo que será posible abrir un debate sobre la arquitectura institucional de este país, cómo lo modernizamos. Nosotros lo presentamos desde la más absoluta humildad, abierto al debate parlamentario y con vocación de buscar acuerdos transversales con todos, ¿no? Evidentemente a quien primero le voy a presentar esa reforma es al Partido Nacionalista Vasco porque precisamente tenemos un acuerdo firmado con ellos en el año 2013 y me interesa hablarlo con ellos en primer lugar, presentarles cuál es nuestra idea, cuál es el proyecto que vamos a presentar en el Parlamento para que lo conozcan de primera mano, por supuesto. Y antes de fin de año será revisada, será aprobada en este caso la ley municipal, creo que es el día 13, ¿no?, cuando va a tener lugar ese pleno debate sobre una enmienda a la totalidad de UPyD. Hombre, yo espero que seamos capaces de antes de 31 de diciembre tenerlo aprobado, ¿no? Precisamente no hemos dado más ampliaciones de plazos en el Parlamento para pensar enmiendas a la ley municipal, por eso precisamente la semana que viene tendremos un pleno extraordinario para debatir la enmienda a la totalidad que ha presentado UPyD a la ley municipal porque consideramos que hay que empezar a trabajar ya en serio el estudio de las enmiendas presentadas por los partidos para poder después del verano empezar ya a acordar y a poner negro sobre blanco cuál es la ley municipal que va a salir del Parlamento Vasco y poder aprobarla en diciembre. Y doña Mendía ¿tiene algo más que decir sobre el debate polémica en torno al Tribunal Vasco de Cuentas al nombramiento ya efectivo hoy de José Luis Bilbao el diputado general de Vizcaya como presidente de este órgano que se va a tener que inhibir quizá más de la cuenta o así lo pensamos algunos. Sí la verdad es que yo inicié la legislatura presentando una ley desde la oposición de incompatibilidades de los cargos públicos del código ético y de las incompatibilidades de los cargos públicos y en esa ley que conseguía aprobar por el consenso mayoritario de todos los grupos del Parlamento dice claramente que tiene que inspirar diríamos tendría que haberse reformado también la ley del Ararteco por ejemplo la ley del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para estar en consonancia con esa ley que aprobó el Parlamento hace pues un año y algo que la aprobamos a la vista está que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no ha modificado su reglamento interno ni su ley que le caracteriza que le constituye porque bueno nos encontramos con un caso como el de José Luis Bilbao que va a tener que inhibirse de numerosos asuntos que se van a ver en el Tribunal de Cuentas y que realmente si miramos en otras comunidades autónomas como están organizados los Tribunales de Cuentas yo creo que se han revisado en los últimos años entonces casi todos tienen diríamos un periodo que va de un año a dos años en el que bueno previo a entrar no has tenido que estar en un cargo público por lo menos de tanta responsabilidad como el que ha tenido José Luis Bilbao una reforma de debiera de haberla debiera de haberla desde luego en el Parlamento creo que el otro día cuando se produjo la votación de los miembros para el Tribunal de Cuentas yo creo que hubo un consenso casi diría yo unánime entre todos los grupos del Parlamento para proceder a esa modificación y que no vuelva a poder darse un caso como el que estamos viviendo ahora y poner esos dos años de prevención o de que no vengas de un cargo de gestión directa de mucha responsabilidad para luego integrarte en el órgano auditor porque al final es el que audita y fiscaliza las cuentas de todas las instituciones otro asunto que antes ya ha mencionado estamos en pleno debate sobre la necesaria o no reforma de la Constitución para lograr el encaje por ejemplo de Cataluña o Euskadi dentro del Estado ¿el PSE asume la tesis del PSOE de celebrar un referéndum para aprobar una reforma de la Carta Magna? ¿cree que sería necesaria esta reforma? ¿es la apuesta del socialismo a nivel de toda España? Desde luego si reformas la Constitución tienes que ir a un referéndum eso es así es lo que marca la propia Constitución para sus reformas y creo que es la mejor manera en la que luego la ciudadanía puede opinar de lo que sus representados sus representantes han trabajado en el Parlamento yo sí creo que es necesaria una reforma de la Constitución yo opino como el PSOE que hay que reformar algunos aspectos de la Constitución en cuanto a los derechos fundamentales hay derechos de primera y derechos de segunda en la Constitución y sin embargo esta crisis económica tan larga nos ha dejado a la vista de que hay esos derechos de segunda cuando hay crisis entran en quiebra el derecho a la vivienda a la salud todos los derechos que en la Constitución están en un apartado diferente al derecho a la vida deben de ser reforzados por lo tanto hay que reformar la Constitución y darles más potencia a esos derechos y luego por otro lado está claro que el pacto territorial ha saltado por los aires por un lado porque bueno de todos estos años queda claro que el tema de la financiación pues está en crisis permanente en España y por lo tanto hay que darle una solución el tema de las competencias hay que aclararlo de una vez y para siempre porque no podemos estar sometidos al vaivén del gobierno de turno para que invada competencias un día sí y otro también y está claro que la gestión que ha hecho el Partido Popular en estos cuatro años de gobierno desde Madrid ha hecho estallar por los aires el título octavo de la constitución desde el punto de vista territorial así que tenemos que sentarnos todos a la luz de la experiencia de estos 30 años de constitución democrática y también viendo un poco cómo funcionan los vecinos nuestros en Francia en Alemania en otros países bueno pues ver qué herramientas tienen ellos que nos puedan servir a nosotros para limar todos los conflictos que tenemos entre los territorios cumplimos el tiempo de entrevista y doy a mendía muchas gracias gracias por atendernos secretaria general del Partido Socialista de Escadi hasta otra ocasión es que ricasco gracias